Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso por ser del estudiantado Que me han agarrado preso por ser del estudiantado Fuimos para Platelolco porque allí nos convocaron Y pasadas las dieciocho los balazos se escucharon Y pasadas las dieciocho los balazos se escucharon Atacaron los de Olimpia y el soldado mexicano Por ser chavos de peligro todos con pistola en mano Por ser chavos de peligro todos con pistola en mano Las lucias del legum berri parecían unas cuevas En ellas fui torturado a causa de mis ideas Despedida no les doy porque no la traigo aquí Se la dejo al estudiante pa' que se acuerde de mí Se la dejo al estudiante pa' que se acuerde de mí